Sí, se recibió una llamada de una señora que llamaba desde una cabina pública diciendo que en la población de San Pérez, al lado de unos contenedores de basuras, había una caja de cartón con un bebé dentro. Inmediatamente montamos un dispositivo de búsqueda con todas las patrullas de que disponíamos, nos repartimos la zona para que cada patrulla fuera revisando los lugares donde sabíamos que había contenedores de basuras y la patrulla que iba yo vinimos directamente a esta zona de aquí y ya vimos que había una caja de cartón pegada a uno de los contenedores. Bajamos, yo enfoqué con la linterna dentro de la caja y ya vi la carita del niño, se le veía solo la carita, estaba envuelto en unas mantas y ya lo toqué, estaba muy frío, lo cogí, lo metimos dentro del coche con la calefacción para ver si le subía la temperatura y ya en este momento casi inmediatamente llegaron la ambulancia, ya lo subimos a la ambulancia y ahí ya fue el momento en que abrió los ojos, ya vimos que sí que estaba vivo y nada, ya lo trasladaron rápidamente al hospital de Figueras y ya manifestaron esto que era un bebé de unos 10 días, tenía todavía el cordón umbilical y que bueno, tenía una pequeña infección en el cordón pero que estaba bien, que estaba fuera de peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!